¡Hola a todos! Una vez más con ustedes Hiperchango. Hoy vamos a hacer un pequeño experimento muy sencillo muy simple para mostrar las bondades de la aerodinámica en nuestros cohetes. Tenemos acá un pequeño cohete muy simple que consta de dos cohetes hammer de propalente sólido y estos dos tanques de combustible líquido que están solamente para agregar algo de masa para que, bueno, no quede tan liviano el cohete. Lo que vamos a demostrar ahora vamos a hacer una comparativa entre este cohete con los conos aerodinámicos simples, estos de aquí, y los conos aerodinámicos tipo A, los avanzados y otras sin ningún tipo de cono aerodinámico y vamos a comparar la diferencia en el desempeño de nuestro cohete. Primero que nada vamos a desactivar las ruedas de torque para asegurarnos de que nuestro cohete vaya perfectamente vertical y que las tres pruebas sean iguales. Y despegamos en 3, 2, 1... Vamos a poder ver ahora que los tres cohetes con exactamente la misma cantidad de propelente y en el mismo tiempo el cohete con los conos aerodinámicos más avanzados va a alcanzar una mayor velocidad porque ofrece menor resistencia al aire, de esa manera va a llegar más alto porque va a poder atravesar la atmósfera mucho más fácilmente. Vemos que los tres cohetes se apagaron exactamente al mismo tiempo y sin embargo el cohete con los conos aerodinámicos está casi 2000 metros más arriba que el que no tiene. Es más, vemos que el primer cohete ya se está deteniendo, está aminorando la velocidad sensiblemente y ya está a punto de detenerse, de hecho alcanzando su apópsis en... veamos... Sí, llegó a 11.673 metros, mientras que el que tiene los conos simples llegó a los 14.218 y el último sigue avanzando todavía un poquito, alcanzando una altura final de... 18.575 metros. Esto es un 59% más de altura y de eficiencia con respecto al cohete que no tiene conos aerodinámicos. ¿Qué significa esto? Que de ahora en más, obligatoriamente todos nuestros cohetes van a tener que llevar conos aerodinámicos. Son baratos, no agregan peso al cohete prácticamente, y nos van a permitir atravesar la atmósfera mucho más fácilmente para escapar de ella y poner en órbita nuestro cohete con una menor cantidad de combustible. Por el momento esto ha sido todo, espero que les haya servido, que les haya sido útil. Si les gustó el vídeo, pónganle me gusta, compártanlo con sus amigos y suscríbanse al canal. Chau chau. 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 Chau.